¡Suscríbete! Suspendieron la presentación del Galaxy Fold, que era para esta semana, este teléfono que se dobla. Sí, producto estelar para este año. Sí, sí, pues lo detuvieron porque detectaron algunas fallas, vamos, se le hace una arruguita en la pantalla, por decirlo menos, y fue tanto el daño que se causa que decidieron frenarlo. ¿Quién se dio cuenta de esto? Bueno, Samsung, una vez que tuvo el equipo funcionando, mandó algunas piezas, no sé si 30, 50 o 100, a distintos analistas, youtubers, comentaristas de tecnología. ¿No te llegó uno? A mí no. ¿Qué pasó, hombre? ¿Qué les gustaba? Sí, hombre. Yo lo hubiera descompuesto en un día, no es una semana. Lo hubieras desarmado en 30 minutos, ¿verdad? En un día se los hubiera descompuesto. O sea, se los enviaron, les dijeron, ahí está. Ahí está, para que lo prueben. Pruebenlo y luego. Y, pues, todos coincidieron en que en la parte central, inferior del equipo, pues, se hace como una arruguita. O sea, dijeron que era porque le habían quitado una mica, otros que porque le habían puesto una mica, otros que sí con que lo limpiaste, otros que sí se te cayó. Pero al final se dieron cuenta que era algo de diseño, algún problema de diseño. O de algún material. O de algún material o algo que estaba por dentro del teléfono, otros dicen que está por fuera. El hecho es que detuvieron la presentación. Y tomar esa decisión, pues, no debió haber sido algo fácil. Y innovar, pues, este es el precio de innovar. O sea, están sacando un teléfono con una pantalla flexible. Pero eso es un salto enorme. Sí, porque ahora ya en telefonía celular, ¿qué más inventar si todo está hecho ya? Exactamente. Esto es lo que faltaba. Eso es lo que faltaba. A mí en lo personal se me hace muy poco interesante que el teléfono se doble. Yo tuve el primer prototipo en el CIS de Las Vegas. Y la verdad es que cuando lo doblas ya no te caben ni en la bolsa. O sea, la idea está buena, pero hasta ahí. Sí, se queda muy ancho, ¿no? Sí, pues, te das cuenta que fueran dos o tres teléfonos. Muy grueso. Exactamente. Lo estás juntando a dos o tres teléfonos. Y aparte, pues, lo abres y queda como tablet. Sí, la idea está buena, pero hasta ahí. Sí, entonces, hay que recordar que los teléfonos flexibles, los Fold, los inventó yo creo que Motorola, no sé si ellos fueron los primeros. Recuerdo el StarTag. El StarTag y el Teletag. Sí. Estos teléfonos se abrían, la pantalla no era flexible, pero el equipo sí, y permitía que quedara un teléfono muy pequeño. Además era pequeñito, exactamente. Si no lo podías usar en la bolsa de la camisa. Exactamente. Bueno, el nombre oficial del StarTag era, porque así yo sí leí el manual de principio a fin cuando no tuve el mío, y decía, gracias por adquirir su teléfono celular de vestir. Ándale. Así se llamaba. Así es. Era un teléfono celular de vestir. Es que pasamos del ladrillo de Motorola, que es el ladrillote que era un arma de defensa personal. Sí. A un... Al StarTag, que era súper chiquito. Sí. Del tamaño de una GoPro. Yo no he visto tu teléfono igual. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo sacaron? No tomaba fotos, no tenía memoria, no tenía mensajes, no tenía WhatsApp, no tenía cámara, no tenía calculadora. Pero no te preocupabas por eso en aquel tiempo. Tú querías un teléfono, nada más. Pero nada más hablaba, y ahorita el negocio ya no es la voz, sino los datos. Y las fotos. Sí, o sea, los datos, la transmisión de imágenes y videos. Los videos, sí. En aquel entonces, la reparación estrella era el flexible, vamos, el cable que conectaba el teclado con el auricular del teléfono. No, era de tantas veces que se abría y se cerraba. Sí. Después BlackBerry sacó un equipo que se llamaba Torch, que se deslizaba. Exacto, sí. Ese también tenía un cable, un flex rebar. Tuve uno de esos, por cierto, un muy buen teléfono. Tú porque eres muy cuidadoso, pero ahí en la oficina llegaban por carretillas. O sea, se descompuso, se descompuso, se descompuso. Y que era lo que se descomponía, el... Por la fricción. Sí. Las partes móviles o mecánicas y la electrónica no son los mejores amigos, salvo en un Tesla, ¿no? Que ahí tiene partes mecánicas y electrónicas. Estás hablando de autos, sí. Sí, entonces el teléfono se... Fíjate, en la oficina hay casos donde los botoncitos del iPhone que le pican para prenderlo, se los acaban. O sea, tenemos que cambiar el botón. Ahora estar doblando y desdoblando el teléfono... Y ahora es que hay gente muy ruda para usar los teléfonos o cualquier tecnología, ¿no? Este, los teclados de las computadoras les pegan durísimo, ¿no? Sí. Y eso, obviamente, pues tarde o temprano... El llamado manos de estómago. O sea, hay quien tiene ese superpoder. Manos de piedra. O de estómago, solo que tocan lo desbarazan. Sí, de plano. Vamos a ver... ¿Qué pasó? ¿Posponen la presentación? De plano la posponen hasta el próximo aviso, o sea, no ponen otra fecha. Sí. Comentábamos fuera del corte. Sí es difícil decir, yo tal día te tengo esto listo. Pero pues también eres Samsung, no te puedes arriesgar a... Ah, bueno, porque además los comerciales y las parodias han sido de los creadores del explosivo. Note 7. Ahora tenemos el teléfono que se dobla y se rompa. Uy, bueno, ¿cuándo se le iban a perdonar? Sí, los traen a carrilla. Pero bueno, están innovando. Claro. Ese es el costo de la innovación. Pero Juan, es Samsung, no te puedes dar ese lujo de fallar en un teléfono. Tu producto estelar de esta manera. Yo me hubiera esperado un año a que lo probaran los analistas y todo mundo para que... O sea, pero lo lanzaron un mes antes, se los prestaron a estas personas. Empezaron a promover. Y pues ya fue demasiado tarde. Son volados. Sí, claro. En esta ocasión creo que le perdieron un poquito. No sé cómo les vaya a ir con el precio de la acción. No sé cómo le vaya a ir a la gente de diseño. Tienen un problema que seguramente van a salir adelante. Han tenido peores. Digo, esta es una pantalla que se dobla y se medio maltrata. Ya tuvieron un teléfono que explotó y salieron bien de esa. O sea, pero ahora... Pero les costó muchísimo. Y todavía no terminan de levantarse a lo mejor de esa cuando ya les cayó esta otra que es la de... Pues la de la pantalla. Entonces... A ver, entonces en síntesis, lo que pasa es que aparece una arruga ahí en la pantalla flexible. En la parte central, inferior del equipo, aparece una arruguita. Que además es un teléfono, cabe mencionar, que vale dos mil dólares. Entonces alguien que compre un teléfono de dos mil dólares... ¿Para qué esto? Para que se... Sí. Entonces van a ser muy exigentes en el tema este. Vamos a ver cómo les va, vamos a ver cómo la libran. O a lo mejor, existe una pequeña posibilidad que de plano digan, bueno, pues ahí estuvo y abandonen el proyecto. Sí. Porque a Samsung le gusta hacer las cosas bien. Yo creo que habrá noticias. Pronto. Pronto. Sí, por lo pronto en Wall Street ya hay. Por eso también, si observas a Apple, ha estado de manera muy conservadora con sus modelos. Es decir, hay momentos en los que ya la tecnología no te da para innovar más. Es decir, un salto así es un riesgo enorme. Ahí están las consecuencias. Sí, así es. Al final de cuentas, tú lo que quieres es un teléfono eficiente, durable, que... Ellos garantizan en la página de Samsung, en algún reportaje de Samsung, leí que garantizan que lo puedes abrir y cerrar 100 veces durante 5 años. ¿Diarias? Sí, ellos querían... A 100 veces diarias. Sí, la intención es que este teléfono, o así lo anunciaban, te durara 5 años. O sea... Pues, ni modo. Pues no duró un mes. Lástima, Margarito. Lástima, Margarito. ¿Cómo se llama el modelo? Samsung Galaxy Fold. 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 Sí. Que, pues, más bien va a ser Fold de falta. Fold de cayó, porque Fold de doblarse ya no fue. Ya no, ya no funcionó. Bueno, pues, ni hablar, Juan. Como siempre, muchas gracias. Aquí me están pidiendo ya tu WhatsApp por cualquier duda que tengan, cualquier problema con sus teléfonos, con su tablet. Aquí los sáquenle de la duda. Juan de Ávila, llámele. Además, es gratis este miércoles, como todos los miércoles de tecnología. Así es. El número es 6677967719. Eso es, 6677967719. Escríbanle, mándenle un WhatsApp. Oye, a propósito, ¿cómo vas en YouTube con esta promoción de la bocina? Estamos a punto de llegar a los 2100 suscriptores y ese día vamos a lanzar la bocina Google Home Mini. Pues ya esta semana, lo más probable. Uy, estaría muy bien. A ver, entonces es, a ver, ¿qué hay que hacer? Nada más es suscribirse. Yo ya. Ya estoy participando. Y poner la campanita, activar la campanita. O sea, si ya tienes la campanita activa, ya. Ahorita te voy a decir. Te suscribes a, a lo mejor no, fíjate, no sé si la campanita. Pero entonces te suscribes a tu canal de YouTube. Sí, que se llama Compu Fórmula MX. En YouTube. Así es. Se suscriben, le dan la campanita y ya estamos. Tenemos 2068 suscriptores en este momento. Bueno, pues ya, hoy, hoy hay que llegar a los 2100 para ver si nos sacamos la bocina, ¿no? Muchas gracias. ¿Qué bocina es? Una Google Home Mini. La que, la que, la que, la que dijimos a presentar aquí en algún momento. Sí, de acuerdo, cómo no, buenísima. Ah, pues ahí está, ahí está la bocina esperando a su dueño. Que la tengas en tu escritorio, ahí en la cocina, donde quieras, la puedes poner. Sí. Para escuchar tu música. O le pides recetas, o le pides la información del clima. Es la Google Home Mini. Google Home Mini. Bueno, llegando a los 2100 ya, pues órale, volada ahorita. Pues sí. Vamos a ver. Y a ver si tenemos suerte, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Juan. Gracias. Víctor, muchas gracias a ti y al público que nos hace el amable favor de escucharnos. Cualquier cosa, me mandan un mensaje. No contesto rápido, pero siempre contesto. Sí, me consta que no contesto rápido, pero siempre contesto. Juan de Ávila. 6, 6, 7, 7. 9, 6, 7, 7, 19. Ok, ahí está. Muchas gracias, Juan. Gracias. Vamos a una pausa. Gracias.